Hola que tal maestros constructores, el día de hoy vamos a hacer el armado del set de Lord of the Rings Barad-Dur, que también incluye el set de Nazgul, aquí está Carlos Está en la bolsa desde la 1 hasta la 30 y luego de la 30 hasta la 40 y acá a la 40 lo que resta, así que vamos a armar esto y los veré cuando ya esté terminado Y con ustedes ya por fin todo terminado, la torre de Sauron Barad-Dur, que pues si costó su tiempo armarlo Ahora lo que vamos a hacer es hablar de las minifiguras que están bastante interesantes, luego el set en sí vamos a demorar en hablar porque tremenda joya y belleza El set tiene muchas referencias que si no eres muy observador probablemente ni te des cuenta, lo bueno es que en el mismo manual te van avisando Pero el set está precioso, ojo esta escala micro figura porque en verdad esto es mucho más grande, pero aún así es una belleza Aquí pueden apreciar todas las minifiguras que vienen en el set, no es un set con muchas minifiguras, exactamente vienen 10 Algunos se quejan de esto, otros da igual, pero si cuentas el regalo de la bestia alada que va a estar por acá Ignorando nuestro incidente, similar a un incidente que no me puedo reír Acá tenemos al Nazgul, que en teoría deberías contarlo dentro del set porque te lo dan de regalo, pero la verdad es que mucha gente no lo va a poder conseguir en el regalo Así que descartado Un total de 10 minifiguras Está bastante bien, pero dos de ellas están super cool y de hecho pues ayudan bastante a la colección Te estoy viendo a ti figura hermosa y glorioso de Sauron Empezando con este set, pues si bien quiero hablar de estas minifiguras, este pedacito me parece perfecto para presentarlas Tenemos aquí a Frodo, Sam y Gollum Gollum con su nuevo diseño, que la verdad, la verdad Pues tengo sentimientos encontrados Primero porque la articulación no me parece que esté del todo bien Sobre todo porque no puede agarrar el anillo como antes, es decir, ponérselo así Y eso me da un poquito de cosa, pero sus ojos están bastante bonitos y el molde es distinto Ahora, esto es un poco curioso porque los ojos de las anteriores versiones de Gollum son así Y de hecho, esto me parece más parecido a la película Entiendo que también los brazos lo han cambiado, pero miren, las piernas son diferentes No es la misma figura, eso es clarísimo Si bien puede parecerlo, la verdad es que no Este Gollum de hecho es más grande Y este sí tiene el poder para poder agarrar el anillo como debe ser Que es así, de hecho, estas son las tres versiones de Gollum Bastante curioso que haya tres distintas versiones Estas dos son iguales, cambia el print Y esta es la que es diferente Pero en serio, lo de los brazos no me convence el todo Creo que deberían cambiarle los brazos No lo sé, siento que la única forma que pueda agarrar el anillo va a ser así Y considero que me gustaría que se lo pueda poner Pero bueno, también entiendo por qué ha sido esta forma Para que los brazos sean más proporcionales Seguimos con la figura de Frodo y Sam Y sí, como muchos sabrán, es básicamente la misma figura que el Rivendell Lo que cambia es que este Frodo tiene una cara sonriente Y un... Ah no, es la misma figura Literalmente, qué cólera Pensé que eran distintas Y ahora que me doy cuenta, pues no Son exactamente la misma, solo que esta tiene capa Ventajas, desventajas En el caso de Sam es lo mismo Pero, de nuevo, sin capa ¿Por qué? No lo sé, no lo entiendo Pero está bien En la capa la puedes conseguir por tu cuenta Así que no hay problema Las figuras están bonitas Y de ahí no hay mucho más que decir Obviamente a Sam le falta su maleta y todo eso Pero, mmm, bastante bien Ah, y no te dan la daga de Frodo Lo cual me parece raro Porque creo que era importante que él tenga su daga Supongo que debe ser porque no quisieron meter todas las armas de Rivendell en este set Porque no tenía sentido En este set incluyen cuatro modelos nuevos de orco Dos que se repiten Que aunque no lo llaman así Este claramente es un orco de Moria El diseño está brutal Obviamente mucho mejor que el anterior Aunque el pelo me parece que marrón no sería el color correcto Si no debería ser negro Esta es la pieza de los elfos de Harry Potter Si mal no me equivoco O goblins Los que están en Gringotts No sé qué denominación tendrán Está bastante cool el diseño Y pues este es uno herrero El siguiente es uno mismo pero guerrero Entonces tiene su espada y su escudo El escudo es una nueva pieza Está precioso y muy bonito Bastante acorde a lo que se ve en las películas Y aunque la ropa parezca que es la misma No es así Son diferentes tropas Me parece increíble y alucinante que sean así Creo que esta de hecho es la ropa del herrero Y esta es la del guerrero Si, porque esta ropa es distinta Bueno, ahí lo vamos a modificar después Luego tenemos el paso a este Que no lo dicen directamente Pero muchos interpretan que es un Uruk-hai Al igual que el de acá Porque pues Los colores cuadran más Aunque también podría ser un orgo cocinero Ya depende de gustos y lo que tú quieras decir Pero el diseño no está nada mal A mí me parece bastante genial El rostro es muy cool Y esta tiene la opción de que le pongas Otro de estos dos cascos Porque te vienen extras La mayoría le pone este Porque es el hijo que tiene su compatriota Este de acá tiene los brazos de color marrón Y la ropa como dije es ligeramente diferente No es exactamente la misma Todos tienen su propia ropa Eso me parece muy genial El rostro si es el mismo No hay mucho que decir en ese apartado Pero me parece muy interesante Los cascos nuevos están preciosos La otra opción es esta Pero yo creo que mejor la verás con Gosmos Que Gosmo Bueno, Gosmo es este personaje de aquí Que su cuerpo es bastante interesante Este es un personaje muy bueno Aparece también en la C En la película Y tengamos en cuenta Que pues es como El orco en jefe de las tropas Tiene una armadura Una plate de armadura única Que está preciosa Y pues es la única forma De conseguirlo en este set Su cara es horrible Le faltan las orejas Pero la verdad es que no me quejo Y este es el casco Que debería poder usar Si es que quieres convertirlo En una tropa estándar La verdad es que está fenomenal Y es una tropa bastante atemorizante Que siendo sinceros Pues vale la pena tenerlo en la colección Como un dato curioso Me olvidé mencionar Pero estas de acá O sea los cascos Terminen con dos opciones de cascos En forma de águilas Que son las que usan Frodo y Sam Cuando se ponen a entrar A la torre de Sauron O bueno pues cuando entran a Mordor Aquí están Y la verdad es que son cascos Exactamente iguales A los que se ven en la película Me encanta el diseño que tienen Y son muy bonitos Pero esto es más que nada Para representar esas escenas De Frodo y Sam Infiltrándose entre los orcos Entrando a ligas mayores Tenemos a la boca de Sauron Que es tal vez Una de las mejores figuras que hay Luego había sacado otra En el set De las puertas De Mordor Pero esta versión Está mejorada El print de la ropa Es precioso La capa Es la capa estándar Que conocemos de tela Con papel Un poco rara Print en la parte de atrás El casco Es distinto Los fans de Señoros Anillos Han hecho muchas publicaciones El rostro también Es ligeramente diferente Y el casco está precioso Siendo de un plástico Suave en la parte de acá Y plástico Relativamente un poco más duro Por esta parte metálica Que es un doble molde De casco bien raro Pero está precioso Y sí Son figuras diferentes Así que no importa Si tienes el anterior set O este No es la misma figura Pero está bastante Bastante genial Ahora Para el malo maloso El mejor guerrero Sauron Su arma está muy bien lograda Es un mazo Aunque debería tener 5 puntas En vez de 4 Pero hey Yo quién soy para criticar eso La armadura está con una cota de malla Bastante similar a lo que se vio En el set de Rivendell Y tiene una capita Tipo rara El casco Y las sombreras Están fusionadas Es decir Esto tienes que sacarlo En bloque Tal que Así Y acá puedes ver Un poco mejor A Sauron Su cara es Una cara en llamas Que me da bastante Terror No hay print En la parte de atrás Y pues Los ojos Empalman justo con esto La armadura de Sauron Está bellísima Es preciosa la armadura Y la capa Me parece que hace Bastante justicia A la figura Siendo este tipo de capas Que tenían Las figuras de Quidditch O la de Wanda En las 3 minifiguras Que es una capa Con un solo huequito Pero es un poco más amplia Y ahora en una rápida comparación Con otra minifigura Se pueden dar cuenta Que Sauron Es ligeramente más alto No por el casco Sino en la altura Desde la base de la cabeza Por el tema De cómo está diseñado Sin embargo Muchos se quejan De que tal vez Debió haber sido Un poco más grande Aunque la verdad Es que no me quejo Me parece fenomenal El diseño que le han dado Ahora Por desgracia La torre es tan grande Que no la puedo mostrar En una sola toma Lo que voy a hacer Es seccionarla En los 4 niveles Que te permite el set Así que les voy a explicar Cómo funciona esto Para empezar Como pueden ver Este es un nivel Este es un segundo nivel Y este de acá Es el tercero Con el cuarto Que quiere decir Que esto es un solo nivel Y esto se junta con esto Entonces Las 3 capas Se pueden ir separando Y dividiendo Al momento de separarlo Primero tendremos que Retirar esta parte de aquí Que es el seguro O el conector de la base De la torre Y ahí tendríamos El primer separado Es el único Que está protegido De esa manera Porque los demás Están puestos de tal forma Que simplemente Tienes que hacer Un poco de presión En los costados Y empujar De a pocos La estructura Haciendo que esta salga así Tiene un pincito Que a veces se pone duro O a veces no Y dependiendo de eso Puedes ir seccionando De la misma forma En la parte de acá Tendrías que agarrar Y empezar a empujar Para que salga De tal forma Tendrías dividido ya La torre En los cuatro sectores Que te permite tener Básicamente Esos son los cuatro niveles Y vamos a empezar De la base Hasta la parte de arriba Nos centraremos Primero en la base Y sobre todo Quiero hablar Del tema De cómo es el interior Este está diseñado Con un montón de cositas Por ejemplo Aquí tenemos esta rueda Que nos permite Agarrar Y tener un prisionero Que vamos a poder subir O bajarlo Para que se queme la lava Aunque no va a bajar nunca Pero me da bastante risa En la parte de acá Tenemos los cascos Escudos Una piedra de afilar Que acá es donde van a afilar Las espadas y las cosas Una espada y una lanza Un barril con agua La parte de la forja Que yo hubiera amado Que tuviera luz Pero no lo tiene En la parte de acá Tenemos casquitos Y unas especies de hombreras Que los orcos Pueden portar Tenemos acá Esto que es como Una de estas armas Para que tú puedas Agarrar cosas Y ponerlas ahí Para que se vayan Básicamente forjando Aquí tenemos El mineral Que es este Mineral plateado Estos lingotes De como metal Que sirven pues Para eso Para fundir Aquí hay una cueva Donde supuestamente Debería estar Gollum Es decir Acá Gollum Podría Hay un tiempo En el que lo estuvo mordo Entonces Se ha entender Que esta es esa zona Y de hecho Por la parte de acá Tenemos el easter egg De ella la araña Que te la ponen En escala muy pequeña Obviamente es Para hacer la referencia Que se supone Que cuando ellos Están por esta zona Aquí es donde vive ella Y donde estuvo Gollum Por eso estas referencias En esta parte Ahora en la base Van a ver que hay mucha lava Se supone que es porque Están en la base De un volcán Y pues hay un río de lava Por eso traspasa esta zona Que va así Y bordea todo Las escaleras dan al fondo Que eso es el acceso Que eso es el acceso Para la puerta Que es la entrada A la torre Y esta es la base En la parte de arriba Se puede ver Que está todo planito Para que solo coloques Y acá se enganchan las cosas Una panorámica rápida De todo el diseño Es esta estructura Que está llena de rocas Muy bonita Esto es un mecanismo Que ya vamos a ver Más adelante En la parte de acá Tenemos columnas Puertas Y un montón de diseños Muy bonitos Esta es la puerta principal Que pues está a escala macro Acá debería pasar Todo un ejército Las puertas están ahí Que vamos a ver en un momento Como se abren Todo el diseño De esta Esto es articulado Hasta cierto punto Pero no debería Esto también está sólido Tenemos todo un diseño Bastante genial De cómo está logrado esto Estos son portones O sea por acá Son torres de defensa Al momento de girar La pieza que les mencioné aquí La puerta se va a empezar a abrir Y de hecho se abre Con un mecanismo bastante genial Que a mí me gusta mucho La puerta está bastante bien Es decir Si no cierra del todo Pues tienes que ajustarla Porque por alguna razón Que no entiendo No siempre cierra bien Pero la verdad es que Está bastante cool Y es una puerta muy interesante Esta es la base Y es una de las mejores partes que hay Con todo el magma Y todas las cosas Que sobresalen De la misma base En la segunda área Tenemos algo Que me pareció bastante cool Que es este El restaurante Bar Comida El lugar donde comen Esto está bastante Fermenal En la parte de acá Vamos a ver que hay texturas De torres Uy Estas piezas están sujetas A esto Son bastante delicadas Así que tengan cuidado Al momento de ponerlas Pero está diseñado De una forma muy especial Esto es montaña Columnas Defensa 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 Y no es simétrica La torre de acá Es más alta Que la torre de acá Y es un poco complicado Pero las torres Están diseñadas Como que hay puentes Y todo De nuevo Esta escala micro figura Esto es mucho Mucho más grande Entonces tengan en cuenta eso Pero volviendo A nuestro restaurante favorito Primero admitir Voy a admitir Los orcos Tienen estilo Aquí está Su sopa Que les va a dar risa Pero es un caldo De agua De zanahoria Con huesos Aquí está la forja Y usan lava Estos tipos Son eco friendly Así que usan magma Para cocinar Acá está la parrilla Así que se pueden hacer Su buen asado En la parte de aquí Tenemos esto de acá Que es una pizarra Con el menú del día Y en el menú Tenemos pierna O chuleta Rico Menú Descrito muy mal Porque los orcos Supongo que no puede escribir Acá está la tiza Me da risa Que se habían puesto Una tizita Y esto va conectado En un puntito Que está acá De color blanco Bastante interesante Y pues no te vas a perder Y vas a saber Donde va siempre Ahora Luego en la parte de acá Tenemos nuestra mesita Todas estas mesas Y cosas Están puestas Sobre stats base Bastante simples de sacar De hecho esto se quedó Atratado acá Un toque Los sitios Me da un poco de pena Porque es un tema raro Pero hay tres bancas Y un men se siente En su escudo ¿Por qué? No lo sé Pero ¿Por qué te vas a sentar En tu escudo? Eso debe doler Acá hay un hueso De alguien que habrá tirado Su comida Su barril de bebida Que está botando un líquido verde No quiero ni saber Qué rayos están tomando Otro barril que puede tener Cerveza o lo que sea Su lugar de cocina Que tiene una pierna de pollo Una cacerola Raíces Un hache y un hueso Y un cáliz ¿Qué quiere decir? Que estos males no tienen economía Güey Vienen a base de huesos Literalmente su mesa es Hueso, hueso Una salchicha Y dos piernas de pollo Es triste Los orcos merecen más Por favor chicos Donen acá Para poder comprarles A los orcos Chuletas, cerditos, pollo Todo para que puedan comer bien Porque míralo Tienen deformidades Tienen enfermedades No comen bien Hay que alimentarlos Este va a ser el chef Y hay que ponerle el nombre Y pues acá tenemos Nuestro guerrero Que se puede sentar por ahí Se supone que Este orco de acá Debería ser el que use De ese escudo Porque el escudo Es de estos orcos Donde se sentaría Pero me da mucha risa Que su lugar de comida Sea eso Su escudo Que de hecho Tiene sentido Porque hay una escena En la que vemos Que los orcos Estando en moria Se sientan en sus escudos Se sientan sobre cascos Para pues comer Entonces Canónico Lord Sauron Le juro que no quiero Interrumpirlo Ni molestarlo Solo déjeme prestar Un rato su trono real Para poder hablar De la review De su increíble set Supongo que es un sí Porque usted no habla Tenemos las banderas De los ojos de Sauron Tremendo símbolo Y muy bonito Son stickers Pero no me molesta El diseño del piso Es espectacular Por la parte de los laterales Tenemos una ventana Otra ventana Y acá debería haber Se supone que una especie De portón Que supongo que es Esta cosa negra Y todo esto está escalado En roca Que tiene un look Bastante decente Y no voy a mentir Se ve muy bien En la parte de acá Un poco más de rocas Y textura Ahora Si tú dices Wow que bonito todo Y eso es todo No Al momento de jalar Y presenten esto de aquí Acá hay un ball joint Agarras esto Y pum Sauron se va No sé de dónde Pero se va lejos Y aquí tenemos La palantir Junto con un mapa De toda la tierra media Este mapa Que me gustaría poder sacarlo Pero no se puede Es un mapa que Ahí vamos a ver Tiene todo como que El registro De dónde están Quién Cuáles son Ahí tiene A Mosbo Y ahí está La boca de Sauron De hecho no sé Qué es eso Esa es la torre El ojo de Sauron Y es un mapa Como que de Mordor Ahora tenemos acá La palantir Que me encantaría Que pudieras Como que no sé Girarla Pero no se puede Porque está sólida Tienes dos opciones Ver la comarca Incendiándose Y quemándose O ver el árbol Blanco en llamas Que eso es Gondor Entonces me parece brutal Porque son cosas Que sabemos Que la gente Que contactó Con Sauron Logró ver en su momento Entonces qué aterrador Y Dios mío O sea Quién va a querer ver eso Tienen acá Stickers y stickers De las catacumbas Y el piso Se ve más bonito Pero hay que cerrar esto Porque la verdad Uy Ah el mecanismo de esto No es el mejor Les voy avisando Tiene sus problemas Porque está puesto De tal forma Que se puede salir Muy fácilmente Tienes que ponerlo bien Y ya está Entonces Con cuidado Me da risa Que el asiento Se parta en dos Pero bueno Ese es el trono Y ahí está Bastante bien Ahora En esta parte De la torre Que es todo el ojo De Sauron Es decir Esto va Y llegas hasta el ojo Entonces No se puede dividir En secciones Porque es todo Un bloque gigante En la parte de acá Tenemos dos hachas Que resguardan Este es como un lugar De tesoros Pergaminos Es como una biblioteca Se podría decir Y de hecho Acá tenemos La cota de malla De Bilbo Que esto sabemos Que se lo quitan Y en la película De hecho pasa así Se lo roban Y se lo llevan Acá tenemos una carta Que Sauron estará enviando A Sauron Probablemente Acá tenemos Una foto de Sauron Este me hace decir Que no es súper Egocéntrico Su foto Con su anillo Sobre el cadáver De sus enemigos Ahora La luz no me ayuda mucho Pero aquí Tenemos un modelo Escala en sticker De la bestia alada Es el set Lo puedes decir Porque se puede ver Que es el set Tiene la forma Y hay una vela O sea Sauron Colecciona Lego Y tiene El set exclusivo De regalo De la bestia alada Así que Si tienes este set Y no tienes la bestia alada Pues Sauron Se va a enojar Tengan cuidado Hay velas Y un montón de cosas La verdad que el diseño De esto se ve muy bien Rápida vuelta De este sector De la torre Acá hay una puerta Con entrada Más Balconcito Y por acá Hay otro balcón Muy bonito Todo el diseño De esto Pero este es solo El primer bloque Así que hay que ver El segundo Ah también tiene Una poción De algo ahí Luego Tenemos esta parte De acá Que es Como una especie De biblioteca Pero ya más Centrada De hecho Ahí podemos ver Que tiene libros Cosas Un cráneo De sabe Dios quién Y acá hay más No hay sticker acá Porque no entiendo La parte de acá La escalera puede rotar Me parece interesante Y hay unos pergaminos Acá que no sé Qué significarán He tratado de investigar Pero no he encontrado Información alguna Tengo un amigo Que es experto En estas cosas Así que él me puede ayudar Pero de lo que yo he leído Y sé de la Tierra Media Solo se me ocurre Que puede ser dos cosas Uno Las fórmulas que él usó O los aprendizajes Que anotó Sobre cómo hacer El anillo único Otra Es que sean sus planes Y por último Lo que podría hacer Es más o menos Toda la parafernalia Que él puso En los anillos O sea Todo el texto Que describe cómo funciona Es lo único Que se me ocurre No tengo otra idea De qué más puede ser Pero ya mi amigo Me confirmará Más adelante De qué se trata Por la parte lateral Tiene todo este sistema Una corona de púas Que se ve muy bien Estas líneas Y Dios Es que Ha sido tan imponente Que casi me voy para atrás El ojo Es una belleza Te mira el alma De hecho puede moverse De arriba Hacia abajo Está articulado Es impresionante Y da miedo O sea Dios mío Ahora Aquí en la parte de atrás Hay una luz Pero Una cosa es verlo así Y otra cosa es verlo Con las luces Y todo apagado Checking Qué efecto Más brutal Qué miedo No No Se está metiendo En mi mente Obviamente Este set Es para cualquiera Que ame Señoras Anillos Es un set Que vale la pena Tener Pero claro Ocupa mucho espacio Es muy grande Pero es precioso La selección Minifiguras No está mal Sé que pido Muchas más minifiguras Pero es un tema Porque quiero ejércitos Realmente el set Cumple muy bien Su función El regalo es precioso Y va muy bien Para esto Y la verdad es que es un set Que vas a disfrutar muchísimo El proceso de armado es divertido El look final es asombroso Y tener esto en tu cuarto En tu sala O en un lugar para exhibir Va a ser de lo mejor Que vas a poder mostrar ahí Muchas gracias a todos Y a cada uno de ustedes Por haber estado acá en el review Si les interesa ver la review exclusiva De el set de Feltbeast Por favor vayan al video Que les voy a dejar en la parte de acá arriba Al final de este video También mil gracias A todos y a cada uno de ustedes Que vienen los videos Comentan Comparten Se suscriben Y nos permiten seguir con esto También obviamente Su gran mención A los miembros del canal Quienes soportan económicamente Este proyecto Y que es gracias a ellos Que podemos seguir Y también Muchas gracias A mi padre Quien fue el que trajo Este set Desde España Pa Sin ti era imposible Que logramos esto Así que chicos Por favor en la parte de abajo De los comentarios Dejen gracias al señor Juan Ya que si no fuera por él No tendremos todos los sets nuevos Que vamos a ver ahora Y literalmente es el que se lo está bancando Si el video tiene mucho apoyo Vamos a tratar de conseguir La torre de Saruman Y toda la colección De sonidos anillos Para tener pues todo Y poder hacer algo Bastante genial La verdad es que el set Me he enamorado Estoy muy contento Y por eso he tomado una decisión Que tal vez muchos de ustedes Les sorprenda Pero vamos a abrir Todos los sets del hobbit Que tenemos Porque la verdad es que Creo que tenerlos en caja Está genial Pero quisiera poder compartir Con ustedes la experiencia De armarlo Y no quiero esperar tanto Para poder disfrutar De un set Que he estado esperando Durante toda mi vida Así que chicos En los próximos videos Vamos a estar armando también Todos los sets del hobbit Y obviamente mejorarlos Porque quiero que todos Estén al nivel de este set Que es espectacular Y bueno chicos Hasta aquí sería todo conmigo Yo soy Al Y me despido No se olviden de si creando Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Bye